¡Hey! ¿Qué tal usuarios de YouTube y mis queridos suscriptores? Yo soy Istrof, creador del diario de Jonathan. Como creador de historias, he creado muchas escenas increíbles e importantes que han cautivado a mi audiencia. Pero no siempre es suficiente llegar a describir una escena para que tu audiencia quede completamente cautivada y enamorada. Hay una palabra que resona para todos, y esa es... Una imagen vale más que mil palabras. Para eso yo uso tabletas de dibujo, las cuales son excelentes a la hora de crear arte digital, como el que has visto en mis historias. Si eres dibujante o comenzarás ahora con la ilustración digital, te recomiendo de una vez saltarte el paso que hacemos todos los dibujantes, dibujar con mouse. Sí, es muy tardado, y no importa qué tanto talento tengas o qué tan hábil seas con el mouse, siempre en algún momento llegarás a un punto en el que creas que ya no avanzas, que no llegas a lo que realmente necesitas. Además, que un lápiz digital es mucho mejor porque nada le gana al pulso de tu mano y además de que este tiene la ventaja de que no importa cuántas veces te equivoques, puedes seguir borrando lo que hayas hecho en un dibujo y no se verán todos los borrones ni los saturarás con pintura. Es igual a dibujar en una hoja de papel. Así que sí, te lo recomiendo y te garantizo que es mucho mejor dibujar con una tableta. Yo la uso y sirve bastante bien para el diseño de personajes, para el dibujo de paisajes y también, obviamente, la ilustración de escenas. Casi todas son muy completas y aunque tardes en dominarlas, pronto te será muy sencillo casi como respirar. Así que hoy... Vamos a revisar una tableta que fue enviada por parte de Sensor 10. Así que vamos a probarla. Bueno, aquí tenemos la caja, así que vamos a comenzar a abrirla y veamos qué es lo que tiene todas estas cositas. El pequeño cerdito nos va a acompañar. Aquí tenemos la tableta. Podemos ver que viene bien resguardada y todo en su lugar. Aquí podemos ver el porta plumas. Como podemos ver, son dos. Vienen con todos sus componentes y también con sus pequeñas puntillas. ¡Qué bonito! La garantía. En la otra caja podemos ver el cable USB de la tableta y también el guantecito táctico para los dibujantes especiales. Y como siempre, en cualquier caja de tecnología de hoy en día, viene con un compartimiento secreto de Batman para que no vayas a tirar la caja a la basura, porque hay más cosas. Ok, sí. Esta tableta viene con su propia funda. Esto es algo muy genial, si no escucharon ese ruido tan agresivo. Eso demuestra que es una tableta de verdad. Aquí tu fundita para llevarla a todas partes. A la escuela, a la biblioteca. Y por qué no, al banco. Pero espera, aún hay más. Aquí podemos ver también que venimos con un pequeño controlador. Este es un controlador externo para, ya saben, el control Z, el shift, etc. El tipo de cosas, el espacio y todo esto, para tus controles rápidos cuando quieras dibujar y no tengas que ir directo hacia el teclado. ¡Vamos a verlo! Viene con una cajita que se abre así. Aquí podemos ver el control. Aquí podemos ver el controlador, el control externo. Es un poquito grande, a mi parecer. Viene aquí con los botones especiales que tú mismo puedes modificar. Y esto de aquí, que pronto veremos para qué funciona. Y como siempre, como es una cajita estilo Batman, hay cosas ocultas debajo. Así que no la tires todavía. ¡Hay más! Como podemos ver, todo viene con su funda, con su cablecito especial. Así que esto es todo lo que lleva esta caja. Por ahora es bastante elegante. Elegante, muy elegante de Francia. Veamos qué más tiene. Y esto es todo lo que contiene la tableta. Aquí podemos ver todo su equipamiento. Esto es todo lo que debería de tener el producto. Y ahora viene lo más genial. ¡Vamos a instalarla! Ok. Vamos a descargar los controladores de la tableta. Obviamente en nuestra página principal, sencelabs.com. En esta misma página es donde nos brindan por completo los drivers. Nos vamos a soporte. Y descargar controladores. Aquí puedes ver que es completamente compatible con Max. Windows y Linux. Ok. Salto en el tiempo y vamos a descargar. Una vez instalados los drivers, podemos ver exactamente que nos muestra el producto que tenemos en especial. Podemos personalizar por completo las pequeñas luces LED que aparecen en la tableta. Yo los voy a poner en un color celeste. Y le podemos aumentar el brillo todo lo que queramos. Así que voy a iniciarlo aquí. También podemos personalizar por supuesto que tan fino quieres que sea el trazo. Que tan suave o que tan fuerte. Y aquí puedes ver que también puedes personalizar las teclas del lápiz digital. Recordemos que este producto tiene dos lápices diferentes. También podemos decidir qué tipo de trazo queremos. Que tan fuerte o que tan delgado. Y también recuerdan el pequeño control que tenemos aquí. Que nos habíamos mostrado hace un momento. Estos también pueden ser personalizados con botones rápidos. Aquí lo vamos a dejar todo en predeterminado. Como podrás ver todo puede ser de diferente modo. También puede ser modificado el color de cada uno de los botones. De esa pequeña ruedita desplazadora. Igual lo voy a colocar en el color que más me gusta. Algo que me encanta de este controlador. Que se puede ver por fuera obviamente fuera de la pantalla. Es que en el controlador aparecen exactamente en la pantallita de este mismo. Los botones rápidos que tienes para que puedas identificar cuál debes de oprimir. Que es algo que no tienen otras tabletas. Y que le puede llegar a confundir bastante. Cuando quieres deshacer, copiar o cambiar la presión del lápiz. También algo genial de la tableta. Es que puedes modificar exactamente el área en la que quieres que sea controlada. Yo en la preferencia uso toda la tableta para la forma de dibujo. Pero puedes seleccionar el área en especial de la tableta en la que tú quieras que simplemente ahí detecte el lápiz. Por si quieres hacer dibujos un poco más específicos. Pero yo voy a decidir que toda la pantalla sea toda la tableta. Algo que también me encanta de esta tableta no es solamente el hecho de lo profesional que es. Sino que es la única que he tenido hasta ahorita. Y que he podido ver que no necesita de cables. Ahora mismo está conectada vía USB. Pero también tiene esos pequeños USB que habíamos visto. Que se pueden colocar en el computador. Y manejarlo a distancia. Y es algo que ninguna otra de las tabletas que he tenido tiene. Incluso te muestra en esta aplicación cuánto de batería consume hasta ahorita. Bien, vamos a intentar dibujar de una manera más rápida. Esta tableta es compatible con la mayoría de programas de dibujo. Más que nada es mucho mejor en Photoshop. Pero fuera de eso está bastante bien. Ahora vamos a usar el Clip Studio Paint. Y algo que descubrí bastante bien que me gustó de este controlador. Es que puedes hacer zoom con la ruedita controladora. Tú mismo puedes decidir en qué dirección o qué hacer. De hacer grande o no el lienzo. Y entre más le des en el botón siempre y cuando dependiendo de tu personalización. Es si se moverá el lienzo hacia un lado o hacia el otro. Tú mismo decidirás si la personalizas o no. Fuera de esto vamos a comenzar. No voy a ampliarme mucho acerca del método de dibujo que voy a utilizar. Más que nada estamos probando la tableta. Así que veamos si tanto puede llegar a aceptar el lienzo o no. Debo de admitirme que es un poco difícil acostumbrarse a esta tableta. Debido a las muchas personalizaciones que puede llegar a tener. Fuera de eso. Con el tiempo seguramente cualquier persona que fuera a utilizarla. Podría usarla como su mejor arma para dibujo. Sobre todo por los botones personalizables. En mi método de dibujo yo usualmente comienzo por los ojos. Que es lo que me ayuda mucho más a hacer las cabezas. Y hacer cualquier tipo de expresión. Yo siempre comienzo por los ojos. Cabe resaltar que durante este dibujo estoy saltándome entre los dos lápices. Que continúe la tableta para ver cuál es el que más se acomoda a mi modo de dibujo. Algo importante que noté es que si es mucho, mucho, muy importante. Repitiendo esta palabra. Que debes de personalizar bastante el modo de pulso que quieres. Es decir la presión que tiene el lápiz a la hora de dibujar. No la personalizaré por completo ahora. Porque estamos usando la recién salida del empaque. Pero fuera de eso. Si tú fueras a utilizarla. Es muy importante que decidas qué tipo de presión se acomoda mucho más a tu modo de trazo. Bien. Hemos utilizado los dos lápices. En mi preferencia usaría mucho más el lápiz de detallado fino. Que es obviamente el más pequeño. Y es el de mi preferencia. Vamos a continuar dibujando. Y probemos un poco más qué tanto puede llegar a ser esta tableta. Debo de admitir que este desliz es bastante, mucho más rápido. Y me detecta mucho a una gran velocidad. El forma del trazo en el que estoy efectuando. Es cuestión de microsegundos. Aunque eso también me dificulta un poco a la hora de dibujar el mejor trazo. Sin embargo, esto simplemente se ayudaría o se modificaría con el simple hecho de modificar el modo de presión del trazo. Fuera de ahí, está bastante bien. Algo que me encanta es el controlador externo. Este pequeño controlcito es bastante bueno. No tengo que usar en ningún momento el teclado. Ni tampoco revisar. Basta con un simple movimiento hacia el control y apretar los botones que yo necesito. O simplemente girar la rueda para poder hacer zoom en el lienzo. Esto es algo muy genial que ninguna de las otras tabletas que yo tengo tiene esta función. Más allá del control Z o el deshacer, que es lo más rápido que está en un botón de algunas de las tabletas profesionales. Este controlador lo tiene todo. Más allá del control Z o el deshacer, que es lo más rápido que está en un botón de las tabletas profesionales. Vamos a poner la afinidad al lápiz más grande de definición gruesa y veamos qué tal funciona ahora que he dominado un poco más el trazo en esta tableta. Algo que me pareció curioso de esta tableta fue que de los creadores de la marca Wacom, una empresa de las cuales yo también he usado esa marca, creo esta otra para incluso superarla. Y es algo bastante curioso en especial porque mi primera tableta electrónica fue de la marca Wacom. Una vez controlado ya el lápiz de manejo de pulso fino, el lápiz grueso realmente ya no tiene esa rudeza con la que me había tratado y ahora sí se maneja con gran suavidad en la tableta. Solamente es cuestión de seguir repitiendo dibujo uno tras otro hasta que comiences a agarrarle el método. Es una tableta bastante profesional, por lo que todos los detalles y los mejores trucos que tiene serán con lo largo del tiempo. Hemos manejado mucho más ahora la tableta, así que vamos a darnos un último dibujo y veamos qué tal hemos mejorado con los simples tres dibujos que hemos hecho en esta tableta. ¡Suscríbete al canal! Bien, hemos dibujado bastante con esta tableta. Es un poco difícil aprender el trazo perfecto que tienes que usar. Es muy importante dejar en claro cuál es el método perfecto de presión en los lápices para que los dibujos queden exactamente como tú quieras. También depende bastante de la aplicación que estás usando. Yo estoy usando Clip Studio Paint. En cualquier otro método seguramente cambiará. Pero fuera de esto, yo estoy 100% seguro que se tiene que personalizar. Los lápices por completo para que sientas mucho mejor el trazo dependiendo de tu método de dibujo. También esta tableta te obliga bastante a que uses todo el brazo como lo hace un dibujante profesional y no hagas un dibujo completamente pequeño y así puedas tener un mayor control a lo largo de esto. Es decir, que es perfecto para llegar a aprender a dibujar mucho mejor y a tener un mayor profesionalismo a la hora de crear ilustraciones. Y eso es bastante bueno ya que no solamente es una simple tableta que te ayudará a dibujar, sino que te ayudará a mejorar bastante, mucho más que con otras tabletas. Bien, hemos terminado con esta tableta y ya la hemos comprobado de todo. Hemos visto qué tal funciona y qué tal se siente la mano a la hora de dibujar. Ahora vamos a compararla un poco con otras tabletas y vamos a dar una conclusión. Bien, ¿qué decir? Aquí tenemos la XP-Pen, la Wacom y por supuesto la Sensolabs. Obviamente la Wacom, que es la primera tableta que tuve, se queda completamente atrás en comparación a esta Sensolabs porque esta no tiene controles tan rápidos en los que puedas manejar, además de que la pluma poco a poco se va desgastando y por supuesto es bastante básica. Sin embargo, la XP-Pen y la Sensolabs quedan bastante en comparación. Una de las puntos mejores que tiene esta otra tableta es que puedo ver el dibujo sin tener que mirar a la pantalla, cosa que no puede hacer la Sensolabs, pero hay muchas otras cosas que tiene. Esta, aunque es una tableta profesional, tiene también sus accesos rápidos de botones, pero se queda muy atrás en comparación a esta otra tableta porque es completamente profesional. Tiene un control externo y funciona sin cables a diferencia de las otras, que estas pueden ser manejadas a distancia, cosa que estas no pueden hacer, además de que viene con dos tipos diferentes de pluma y esto es mucho mejor para un dibujante. Viene con mucho más producto, como las puntillas, que puedes usar por supuesto, además de que tiene los controles rápidos que son completamente personalizables, incluyendo con el método de presión que tienen las dos plumas de este. A comparación de estas dos tabletas, las cuales tienes que ir a un menú un poco más complicado para poder ver cómo modificar el modo de pulso a la hora de dibujar, cosa que obviamente esta Wacom, que es muy básica, no puede hacerlo. Y esta, pues es un poco complicado encontrar el menú para modificar el modo de pulso y no siempre ayuda bastante. Y este sí, es mucho más completo, es una tableta completamente profesional. En conclusión, con que la he probado, ¿qué te puedo decir? Es bastante buena, tiene este control aquí que puede tener todos los comandos y accesos directos que tú necesitas. Tiene dos plumas diferentes para poder tener un mejor trazo, es excelente. En comparación a otras tabletas, es la mejor que he probado. Me encanta el hecho de que se puede usar a distancia. Si tú fueras a usar una tableta, si fueras a dedicarte a esto, ¿qué es lo que yo te diría? Que es una excelente opción para ti. El único problema es que es de un precio bastante elevado, pero créeme que vale mucho la pena. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras tabletas, cuando uno es un dibujante, comienza con una y luego tiene que cambiar a otra que le ayude mucho más. Esta no es el caso, seguramente te durará casi toda la vida. Es, pues, una tableta profesional, es excelente en todo lo que se puede decir de la palabra. Si te vas a dedicar a la ilustración, a los dibujos o a la animación, sí, te la recomiendo y es mucho mejor. Su precio, aunque es bastante elevado, créeme que todo lo que te dará esta tableta vale mucho más la pena. Es perfecta para ti. Te ayudará a mejorar incluso en el dibujo debido a las capacidades que tiene y a las dos plumas que posee, además de este pequeño comando de aquí, que se puede usar a distancia, que es una gran ventaja sobre otras tabletas. Así que diré que esta es mucho mejor que otras. Y si te vas a dedicar a esto, sería bueno que mejor eligieras a esta. Porque no vas a tener que cambiar de tableta en tableta. Esta va a ser la que tal vez te dure para siempre. Para mí es perfecta.